Soy dentista y también mamá, y sabiendo que el azúcar es la causa número uno de la caries, tengo que preocuparme de mi bomboncito, sin tener que negarle todo lo que le gusta comer. Por eso le doy la máxima protección anti-caries, colgate, con calcio y fluoruro activo. Las conchas son como los dientes, cepillamos una con colgate, las ponemos en vinagre. La no tratada es atacada, mientras colgate protege la otra completamente. Por eso confío a colgate, mi paciente más importante. Colgate, máxima protección anti-caries, número uno recomendada por dentista.